Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en Punto. ¡Bienvenidos al Punto de Jessica! Sean todos bienvenidos y para mí es un honor tener un invitado de este nivel internacional y nacional. Con todos ustedes, Moisés Arcee. ¿Está bailando, Moisés? ¡Aplaudan, aplaudan, mi público! Moisés, ¿por qué cuestiona mucho si te gustan los hombres o las mujeres? ¿Por qué cuestiona mucho eso? ¿Tú me pregunta eso? ¿Eh? No, en todos los programas. ¿O quiere que te diga lo que te dijeron en Sin Filtro? Tú me pregunta eso, Giancarlo. ¿Eh? Pero también responde. Siguiente pregunta. ¿No es el ácido contigo? ¿Es verdad? Siguiente pregunta. Oye, eso no se llama el ácido, porque si no lo fuiste a enfocar a ti, menos aquí ahora. Ok, pues siguiente pregunta. Ah, por la siguiente. No voy a hablar del tema. Moisés, tú estás en muchos programas. ¿Un estimado de cuánto tú ganas al mes? Mucho dinero. Mucho dinero y sigo joseando. Claro, nunca es demasiado. Nunca hay que seguir buscándose la... Nunca es suficiente, exactamente. Muéstrame esas manos. Muéstrame esas manos. ¿Por qué te vemos con muchas prendas ahora, después de que estás involucrado con muchas figuras? Bueno, porque trabajo mucho. Yo prácticamente desde que amanece estoy en medio de un programa a otro, creando contenido. También hay muchos anunciantes que confían en mí, promociones y demás. Y el que trabaja tiene que también que hace su gustito. Vamos a jugar ya. Vamos a jugar que tú me estás mareando. Y quiero que el público se entretenga en el día de hoy. Moisés, tienes que romperle una foto. No me puedes marear, obligatoriamente. ¿A quién salvas, Moisés Arce? Si tienes a Harry Ramírez y tienes a Alex Macías, para que uno de ellos dos se quede en el programa, ¿a cuál tú eliges? ¡Ay, Dios mío! Yo me tengo que sentar con ellos. Alex y Harry, sepan los dos que yo tengo que romper una foto, pero yo no sacaría a nadie. Yo me saco yo mismo y que se queden ustedes. Pero como la dinámica de Giancarlo es esa y no la vamos a dañar su dinámica, Harry y yo discutimos mucho. Entonces, me va a hacer falta... Porque con Harry discutimos mucho y yo sé que yo le voy a hacer mucha falta a Harry si él se va. Entonces, Alex tiene muchos proyectos y tiene muchas plataformas. Y yo a Alex lo mudaría, por ejemplo, para un proyecto de Alex Macías, él solo, que brille. ¿Será que tú le tienes miedo a la boca de Harry Ramírez? No, si es por miedo, no. Yo estoy acondicionado. No tengo miedo. Tengo respeto a Harry. Mira, ya rompí la foto. ¡Ay, Dios mío! Seguimos. Mira. ¡Ay, vámonos para el edificio rojo! Y en el edificio rojo, tienen que salvar a una de esas dos chicas. Mira, una está en el edificio rojo y otra puede ser que vuelva. Sí, tú sabes muy bien. Si tú tienes a Vitaly Sánchez y tienes a Amelia Alcántara, ¿con cuál de las dos tú prefieres trabajar en un proyecto? Porque ya tú trabajas con uno. ¿Trabajar en un proyecto? Sí. Pues yo me voy a la actualidad. Yo estoy con Vitaly. Entonces, como es la actualidad, Amelia, te quiero y te adoro. No te estoy rompiendo tu foto para que te sientas mal, pero estoy ahora mismo con Vitaly. Entonces, mi compañera y nosotros somos trabajo en equipo. Nos queremos en Alofoque Radio Show. ¿Por qué tú haces ese comentario como con un sarcasmo por detrás? No, es sarcasmo. Tú le estás poniendo sarcasmo. Somos compañeros. Tú dices, no, que trabajamos en equipo y cosas. Oye, en el programa que hay más armonía es en Alofoque Radio Show. Llegó el momento más esperado, atención público, porque Moisés tiene la difícil situación de salvar a una de sus amigas, a una de sus amigas que se ha arriesgado por ella. Si tú tienes la oportunidad de salvar a una de ellas dos, ¿a cuál tú salvas? ¿Tienes a Jenny Blanco o tienes a Verónica Batista? ¿A cuál de las dos tú salvas? Yo no la puedo romper a ninguna. No la puedo romper a ninguna. A una tiene que romper, a una. No, las dos son mías y yo no, no la tengo aquí en mi corazón. Me la llevo aquí, mira. No, tiene que romper a una, Moisés. No, me la llevo aquí. Pues rompo a las dos. ¿Eh? Por la dos. Pues atrevo a romper a las dos, entonces. No, no. Es bonita así, mira, me la dejo así. ¿Qué tú le dirías entonces a Jenny Blanco y a Verónica Batista? A Jenny, Jenny, estoy feliz con el momento que está viviendo. Que no le haga caso a los comentarios ni a nada, que siga enfocada, que siga ahí dándola, viviendo su momento en de extremo, en esto en el radio. Y yo sé que ella está ahora mismo muy feliz por todo lo que está viviendo. A Verónica le diría que estoy orgulloso de la evolución que ella ha tenido. Hay gente que no se la da. Hay gente que no le gusta destacar el desarrollo que ella ha tenido en los medios. Una mujer que llegó como bailarina, que llegó aquí sin nadie detrás que pudiera respaldarla a nivel de un apellido. Y mira todo el desarrollo que ha tenido Verónica Batista en poco tiempo. Así que... Ok. Consejo para tu amiga y hermana Fogón. Fogón. ¿Qué yo puedo aconsejarle a Fogón? Fogón que sea más coherente. Fogón que cuando haga sus crisis no tome decisiones, que no tome decisiones con cabeza caliente porque entonces le hace más daño a ella. Y lo digo, si va a tomar la decisión de salir o entrar a algún proyecto o viceversa, que no lo diga públicamente hasta que ella tenga certeza de lo que va a hacer. Porque ya a la gente no le va a creer cuando ella salga o entre de un proyecto. Entonces... Que ella es sonidista. ¿Que ella es sonidista? Sí, ella es sonidista. A ella le gusta tener en el bochinche. Quiere estar viral todos los días. Y que trate de tener buena armonía con sus compañeras aquí. ¿Entiendes tú...? ¿Contigo? No, yo me llevo muy bien con ella. Sí, yo me llevo muy bien. Mira, ¿entiendes tú que Fogón ha perdido como la oportunidad de brillar más por ser leal a otras personas? Que se olvide de eso. Que se olvide de eso. Que piense primero en ella. Porque al final hay gente que te puede decir en un futuro, yo nunca te pedí que hicieras eso por mí. Y ahí sí duele. Entonces, que piense en ella, que piense en su familia, que al final los views van para el bolsillo del dueño de la plataforma. Es la cruda realidad. Que uno muchas veces se cree que somos dueños de plataforma y al final tú le metes mucho al bloque, te buscas muchos problemas y esos views no van para tu cuenta. Moisés, ya hablando de consejos, y ya que tú saliste a defender a ese grupo de tus protegidas, porque tú tienes tus vacas sagradas, ¿qué consejo tú le darías a Caroline Aquino? A Caroline yo no tengo que aconsejarle nada, porque Caroline está primero que yo... Ah, ¿ya la aconsejaron o no? Yo no le veo gracia a tu chiste. Está bien, dale. Por eso te bloquearon. Caroline tiene mucho tiempo en esto y ella yo no creo que necesite un consejo mío. Consejo en general para cualquier persona que, nada, que siga adelante y todo bien. Mira. Yo no... Yo no... Con relación a Caroline, muchas veces, yo soy amigo de Jenny. Compartí un tiempo precioso en Extremo Extremo junto a Caroline como compañera de trabajo. Y hay gente que quiere ver sangre en esto, que yo venga aquí y acabe a Caroline. Ay, porque mira qué chulo, Moisés llegó ahí y despotricó a Caroline y le dijo de todo. Pero no, no, yo no... Yo no entro en esa dinámica. Si no se meten conmigo, yo no me meto con el otro. Ay. Ok. Aquí es... Mira, no, porque no sé lo que tú has hablado por detrás, pero está bien. Mira, si tú tienes que salvar a uno de tus compañeros de A Lofoque Radio Show, ¿a cuál tú salvas? ¿Quién está ahí? Vitaly se atrevió a hacerlo. Ajá. Yo voy a ver si tú te vas a atrever. Ajá. Si tú tienes a Nabil. Sí. Y tienes al Dr. Nastra, ¿a cuál tú salvas de tus compañeros de A Lofoque Radio Show? Mira, Jessica. ¿A quién más? ¿A quién? ¿Qué tú dices? No, ella no puede decir nada porque... ¿Qué haría Jessica Pereira si le colocan dos fotos así? Ah, mira lo que me dijo Jessica. Que todo es como una familia feliz. Mira, descarado. No, 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 no. No, no, no. Te salvé con Jenny. Jenny. Yo no he dicho eso. Ella no dijo nada. Yo por señas entendía quién fue que ella iba a salvar. Ahora yo voy a ver si tú a quién vas a salvar. Yo trabajo con ellos dos todas las noches. Yo los voy a... Ahorita yo rompo las fotos de... Vitaly rompió al doctor. Y David se siente mal. No. No, por ahorita la foto del doctor y se siente mal. Yo los amo a los dos. Le tengo mucho cariño y me la paso muy bien con ambos. Pero Vitaly se atrevió a romper una foto. ¿Y por qué tú no te atreves? Bien, Vitaly. Bien. Yo Vitaly, Vitaly. Moisés, Moisés. Pero elige a uno. Elige a uno. Rompe a uno. Rompe. Atrévete. Entonces, Moisés, rompe a uno. Mira, te voy a dar el corte, mira. Exacto. ¿A quién tú rompes? Y ahí tú te lo llevas. Claro, te di el corte. Óyeme. Óyeme, mira, mira, mira. Te di el corte. Está bien, agarra la foto de los dos. Ajá. Para ti, ¿cuál es más bonito de los dos? Y yo tengo que evaluar la belleza de ellos dos. ¿Cuál es más bonito de los dos? Los dos se ven bien. Mira, aquí tú tienes un prototipo como el doctor Nastra, morenito. Aquí tú tienes un blanquito. Ahí tú tienes las dos versiones. Yo sé que te fuiste con el doctor Nastra. Para eso no te gusta Navid, pero está bien. Oye, pero él está sumiendo. Mira, ¿qué consejo o qué palabras le dirías a Santiago Matías? Mira cómo la tiene impresa así porque él la usa mucho. ¿Quién? Tú la usas mucho y la tienes impresa así porque se la pone a todo el mundo. Es tu material diferente a esta, mire. Él tiene esta en papel de fotografía de verdad y es ya tu ídolo, tu querido amigo. Ay, qué bien, cómo cambian las cosas. ¿Qué consejo yo le daría? Sí, ¿qué le diría? ¿Consejo yo a Santiago Matías? O palabra de agradecimiento, lo que tú quieras decirle a Santiago Matías, que no se lo haya expresado. Que no se lo haya expresado. Yo creo que yo todo lo he hablado con él. Yo simplemente diría que más allá de los medios, yo valoro el jefe, claro que lo respeto, pero yo valoro al ser humano que me ha permitido conocer. Él, el Santiago Matías detrás de Alofoque. Que valoraré siempre más la amistad que un trabajo. Y que puede pasar lo que sea, yo siempre tendré la misma percepción de el Santiago Matías que yo conocí y que sigo conociendo. Santiago Matías, el amigo. ¿Tú lo quieres mucho, Santiago? Es un hermano. Como Jessica Pérez es una hermana. Sí, mi cariño y respeto. Mira, mira cómo él te tiene, Santiago. Te tienen un papel de fotografía original para usarte con muchos invitados. Eso está muy bien. Ponga la nómina a Actívate con los Famosos. Mira, ya para terminar, me quedan estas dos fotos. Mira, si tienes la oportunidad de salvar a una de estas dos mujeres, ¿a cuál salvas? ¿Sin mareo? Ok. Tienes a tu amiga Sandra Berrocal. Ajá. Y tienes a Caro Brito. ¿A cuál de las dos tú salvas? ¿Y por qué? Ay, mi madre. Ahora pregúntame por qué. ¿Y por qué? Te quería dar un corte porque yo te he mareado demasiado. Entonces, a las dos las amo, las quiero. Y me voy a buscar un problema de ir que dejando a una. No, te rompí las dos. A las dos las quiero. Las salvaría a las dos, pero te las rompí porque no tenga tu corte. Tú, yo soy amigo tuyo porque si yo soy otro mareándote. Mira, rompo, no rompo ninguno. Bueno, este es el corte entonces. Como tú lo dices, este es el corte. Moisés Arce. Ajá. Hay corte. ¿Qué consejo, para finalizar, tú le darías a Luis Nicol Porán? Su amigua. Es tu amigo y te... ¿Y por qué cada vez que menciona, aprovechando que tú estás aquí, enfogárate de que Juan Esteban no ha dado la talla? Dicen, Juan Esteban no ha dado la talla. Moisés sí le ha dado la talla. Moisés no da la talla. ¿Por qué siempre esa comparación contigo? Como que tú no haces falta en el programa. No, es que es lógico. Tú tienes que defender tu equipo. El que está. Y tú tienes que... Eso es lógico y es lo entendible. Yo no tuviera... Yo no tengo que aconsejar a Luis Nicol Porán. ¿Por qué? Porque Luis Nicol Porán ha sido un muchacho valiente que ha primero tenido las agallas de sacar proyectos, de darle empleo a mucha gente, de asumir posiciones, de salió de la romana, llegó aquí a la capital, siendo un locutor, mira todo lo que ha construido. Entonces yo eso lo respeto, lo valoro. Espero en algún momento que todo esto se pueda solucionar. La situación legal, la situación con él personal, más allá de lo legal, con él. Porque yo en todas partes que voy siempre es el mismo discurso. Agradecido por la oportunidad, agradecido porque confió en mí para liderar ese proyecto, como hilo conductor y siempre tendré en un lugar muy preciado mis días, mi tiempo en Fogarate. ¿Y lo va a tener en tu corazón después que te puse una demanda? Yo no tengo sentimientos malos ni hacia Luis ni hacia nadie. Yo soy así. Ese es Moisés Alcé, el real. Qué mareador el tipo. ¿Qué va a hacer con la foto? ¿Te la lleva, la deja, la rompe o qué? No, te la dejo ahí a Luis ni, tranquilo, y me llevo a mi jefe. Eh, vete, vete, mira, a ver si tú tienes una en tu catálogo que me preguntaron por ella, bye. Pero será tú, será tú que te dedica a eso, yo no, yo no tengo catálogo. Oye, qué freco, te voy a demandar. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.